Al día TV más señores con Isola Beguero. Isola, ¿tú recuerdas la vida de Jack Veneno? Bueno, yo debo confesar que yo nunca he sido amante de la lucha libre, pero cuando crecí en la República Dominicana, Santo Domingo, Jack Veneno era una figura, un ícono y sobre todo todos los niños, adultos, mayores, se sentían orgullosísimos de esta figura del deporte, que es la lucha libre, que yo no entiendo cómo es un deporte, pero allá ellos, ¿no? Bueno, ciertamente Jack Veneno es una figura legendaria dentro y fuera de la República Dominicana y quiero decir que el papel magistral que hizo Manny Pérez, porque la verdad que es una caracterización digna de admirar, porque se convirtió en Jack Veneno. No sé mucho de la lucha libre, pero sí sé que Jack Veneno es una figura con la que crecí en mi barrio, en San Carlos, si era un toque de queda cada vez que iba, cada vez que iba a haber un encuentro de lucha libre con Jack Veneno y cualquiera que fuese su opositor, y sin duda es una figura legendaria dentro de esa área en la República Dominicana. Isola, ¿qué te parece que un restaurante famoso, Mamazuch, aquí en Washington Heights, tiene la figura impactante de Jack Veneno en sus cinco sucursales? Eso me parece espectacular, porque sobre todo la comunidad dominicana, que cuando visite estos lugares, se va a dar cuenta de cómo están resaltando lo que es un ícono del deporte en el área de la lucha libre para la República Dominicana y el mundo, ya que Jack Veneno es una figura legendaria. Yo creo que todos han de sentirse orgullosos cuando ven una figura de la talla de ese calibre en un lugar público con el que ellos se puedan identificar. Y son los Megurogras en Al Día TV Más.